Se ven los amigos una vez más ahora, yo soy DJP y una vez que aquí comenzamos con un nuevo vlog Pues bueno queridos atascados nos dirigimos en esta ocasión hacia la escuela Decidí empezar aquí el vlog porque pues bueno Vamos a grabar Primeramente Si es que no se me olvida, otra vez Vamos a grabar ahí un pequeño segmento Para el nuevo canal Ya ayer grabé Uno y probablemente hoy lo voy a editar Regresando a hacer unas cosas Tenemos que ir a ver una impresora Regresando de la escuela Así que esperemos que podamos ir Y de ahí vamos a pasar al centro Porque me hablaron que ya es la pieza de mi celular Entonces vamos a ir a buscarla El cambiar la pieza también lo voy a mostrar En el nuevo canal así que estén al pendiente Y pues bueno ahorita ya que estamos en la escuela Les estaré grabando desde ahí Pues bueno queridos atascados estamos ahorita en la escuela Estamos terminando con unos proyectos Y pues vamos a hacer un par de cosillas más aquí en la escuela Yo creo que nos iremos a la casa Dejaremos el material y el equipo que traigo Y de ahí nos vamos a ver lo de la impresora y el centro por las piezas Entonces los veo en un rato más Y a ver qué pasa Pues bueno queridos atascados De nuevo regresando a la casa Voy derecho hacia mi casa Me los llevé conmigo pero ya no pude Grabar nada Porque bueno fui con un cliente a reverlo de una impresora Y pues básicamente porque Fui al centro y ya no pude hacer nada más que Digo como ya les había dicho No me gusta grabar ahí en el centro Así que ahorita pues vamos para la casa Y a ver qué más pasa Voy a empezar a grabar también lo de la lectora de discos Se los había dicho no lo pude hacer en la escuela Primero llevo el material con el que ocupo Entonces pues bueno Ahora ya que estamos en casa Les platicaré un poquito de lo que ha pasado en este día Los doy enseguida chiquitos Pues bueno queridos atascados Me encuentro ahorita en la residencia del señor Anubis Este Básicamente Nos va a coger copyright Como todas las veces Estamos festejando su cumpleaños Ya no pude grabarles nada en mi casa Porque como vieron llegué del centro Hice un par de cosillas Y me fui a ver a mi hermano Y luego vine con DJ Anubis Que por cierto Especilítenlo ¿Ya cuántos? 25 Pero en cada muela Cabrón Así que yo creo que va a ser prudente Terminar aquí el vlog Espero poderlo editar al rato que llegue a mi casa Si podemos Si puedo Si no termino mal Este Pues bueno Por el momento ha sido todo Yo soy DJ Pingüino Mix Y nos vemos en la que viene Hasta la próxima chaquetos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.